Música Arriba y hermoso recuerdo del pasado Una brillante de mi primer amor Arriba y hermoso recuerdo del pasado Una brillante de mi primer amor Fuiste testigos de las, de las miles palabras de la De la mujer farsante que mancilló mi honor Por eso te recuerdo que hoy vengo a visitarte Para enterrar el fruto de aquel funesto amor Jamás podré olvidar de tu jardín hermoso Solo has sido el causante de todo mi dolor Música Arriba y hermoso recuerdo del pasado Una brillante de mi primer amor Arriba y hermoso recuerdo del pasado Una brillante de mi primer amor Fuiste testigos de las, de las miles palabras de la De la mujer farsante que mancilló mi honor Por eso te recuerdo que hoy vengo a visitarte Para enterrar el fruto de aquel funesto amor Jamás podré olvidar de tu jardín hermoso Solo has sido el causante de todo mi dolor No me fío más No me fío más No me fío más De la mujer No me fío más Eso es puro cuento Eso es puro sol Y a las mujeres caramba La llevo en mi corazón No me fío más No me fío más No me fío más De la mujer No me fío más Eso es lo que siento Ese es mi pasión Pero si me miran caramba Derrite mi corazón No me fío más No me fío más No me fío más De la mujer No me fío más 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 No me fío más, no me fío más, no me fío más de las mujeres, no me fío más Eso es puro cuento, eso es puro sol, que a las mujeres caramba la llevo en mi corazón No me fío más, no me fío más, no me fío más de las mujeres, no me fío más